¿Neriman? ¿Cariño? ¿Por qué no me llamaste, Masit? Masit, te extraño mucho. Está bien, entonces hablamos más tarde. ¿Quién llegó? ¿Tu tía Gülter? Buenas noches. Descansa. Neriman, no sueñas con nosotros, ¿está bien? ¿Por qué? Debemos vivir. Debemos hacer realidad los sueños. ¿Y qué tal tu gran amor? Bien. Aprovecha el momento. No te preocupes, Saika. Valoro cada momento, en serio. Querida, escucha el consejo que te daré. Nada es para siempre. El amor también termina. Saika, es obvio que nunca has estado enamorada, ¿verdad? ¿Te refieres a esa infinita sensación de que la magia sí existe? Esa infinita y mágica sensación. No, gracias. Suena como una maldición. Cuando quiero el mal de una persona, le deseo que se enamore algún día. Y así puedo ver cómo se destruyen solos. No puede ser. No puede ser. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué te sucede, hija? ¿Qué crees que me sucede, madre? ¿Qué crees que me sucede? Llegaré tarde. Ay, fui a despertarte, pero no pude hacerlo. Lucia es tan tranquila, mi niña. Ay, qué linda. Gracias, madre. Ahora llegaré tarde a trabajar. Tía, ya me voy. Pasaré a la papelería. Tengo que comprar unas cosas. Nos vemos, cariño. Ten cuidado, ¿sí? Esta es la fotografía de una celebridad que definitivamente no soy. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Por dónde comenzar? Iniciemos por la primera página. Vaya, ese es mi amigo. ¿Te agrada, no es así? Por supuesto, es muy gracioso. Escúchame, Sinasi, debemos tratarlo muy bien porque tu futuro depende de él. Así que cuando venga, por favor, besa su mano. Vaya, amigo, ¿cómo estás? ¿El chef pastelero se mal? Sí, ¿por qué? La otra noche, en un restaurante, dejaron caer esta tarjeta. ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién dejó esta tarjeta ahí? ¿Y no vas a ir a clases hoy? No. Ah, ¿y cuál es tu plan para ver a Masit? No lo sé. ¿Y si vas a la oficina? Platicamos un poco y también podrás sorprender a Masit. No, Saika, no puedo. A ver, Neriman, no puedes huir de esa forma. Ese hombre ha arriesgado mucho por ti. Te toca hacer algo por él. Escucha, en cuanto él llegue a la oficina, le diré que su novia Neriman fue a verlo. Pero, Saika. ¡Saika, no! ¡Espera! ¿Zihan, qué sucede? Es el destino, amigo. Él nunca descansa. Espera, Saika. Así que me voy a ensuciar las manos, ¿cierto? ¡Toma! Aquí tienes. ¿Quién rayos te crees que eres? Eres un maldito infeliz. ¡Ami desgraciado! ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Crees que así van a ser las cosas de sencillas? ¿Y que el mundo va a ser así para nosotros? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Amigo, dime qué sucede. Amigo, ese no es un verdadero hombre. Este maldito le robó la vida a Saika. Este hombre es un infeliz. Y lo voy a matar con mis propias manos. ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Tú no eres un hombre! ¡Eres un bastardo! ¡Suéltame! ¡Gracias! Bienvenido al vecindario. Si Han sucedió algo, todo bien, no pasa nada, todo bien. Sinasi, hablaremos después jefe. Quiero que te disculpes. ¡Discúlpate! ¡Discúlpate! ¡No te escucho decirlo! ¡Discúlpame! No aceptamos tus disculpas. Ya lárgate de aquí. Está bien, señores, ya pasó. Vamos, ya pasó. Saika. Saika, algunos hemos perdido la razón por completo. Ya ni siquiera somos humanos. ¿Discúlpame? Si Han. Si Han. Hermano, hermano querido, ¿qué te sucede? No llores, hermano, no te sientas triste. Farie, está bien, está bien. No te entristezcas por el matrimonio de nuestro padre. Está bien, ya no lo veíamos. Quiero decir, al menos no lo veíamos tan seguido. ¿Nuestro padre se casó? ¿Nuestro padre se casó? No lo veíamos tan seguido. No lo veíamos tan seguido.